Que cine para acá, que discoteca para allá, que viaja a Japón, que viaja a Nevada Y al final el bufón se salió con la jugada, como en los cuentos de hadas todo quedó en nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que son rojas si te miro y no sabes lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor lo que te digo Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas, déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol, quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo, si me das el sol que anhelo, te lo juro no te vas a arrepentir Comencemos por bailar bien suavecito Quiero decirte cuánto te amo al oído, deja atrás los prejuicios y los miedos Toma mis alas, ven y vuélate conmigo, yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida, quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas, déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol, quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo, si me das el sol que anhelo, te lo juro no te vas a arrepentir Yo quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos, dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Dame la oportunidad de plasmar en fino lienzo lo más bello de este amor Pa' que me lleves contigo, mi niña Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos, dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Para enseñarte a volar, descubrir el cielo y sus colores, tú y yo pondremos el vals de las flores Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos, dibujarme en ti, tatuarme en ti, mi nena linda Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno, si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol, quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo, si me das el sol que anhelo, te lo juro no te vas a arrepentir